Y si tú creías que se habían acabado las sorpresas, amor, pues te equivocaste. Aquí viene otra sorpresita. Atenta. Jani es empatía porque ella siempre se pone en el lugar de los demás para que pueda ayudar. Hola Jani, usted es una persona inspiradora porque usted dejó a Dios de utilizar como instrumento de él para salvar vidas y alcanzar personas. Continúe siempre así, que Dios te apresura. Hola Jani, feliz cumpleaños. Eres una persona muy amable porque la primera vez que yo ingresé a la escuela sabática, tú me recibiste con los brazos bien abiertos y con una sonrisa hermosa. Pásala bonito. Feliz cumpleaños querida Jani, te saluda Diane. Y si me preguntan quién es Jani, Jani es una mujer extraordinaria. Una mujer que le encanta hacer cosas extraordinarias por las personas, porque ella ama a Dios y su amor se refleja en ello. Cariño es para ti. Jani es más que una cara bonita. Es alguien que cuando ves y conoces te das cuenta que es mucho amor, te das cuenta de que es una persona que siempre va a estar para apoyarte, te das cuenta de que es de esas amigas que a pesar que dejen de verse un montón de tiempo, siempre va a estar ahí para cuando lo necesites. Jani es de esas personas que puede estar molesto contigo, pero siempre va a estar para darte un consejo. Jani es de esas personas que encuentras muy poco en la vida, porque a pesar de que también se enoja y también tiene su carácter, siempre encuentra una manera muy bonita de solucionar las cosas y de decirte las cosas de la mejor manera posible. Jani es una persona que está llena de mucho amor, que entrega lo mejor de sí siempre, en todo, es muy inteligente, es muy amigable, es muy amorosa, es una excelente amiga. Jani es apasionada, es hermosa poder contar con personas que en realidad están dedicadas a poder hacer cosas por Cristo y ver cada detalle que tú puedes traer es único. Yo te agradezco, aprendo de ti y que Dios pueda cuidarte, pueda guiarte. Un feliz cumpleaños, te queremos. Jani es bella por ser Jani. Jani es una niña con una calidez única. Es alguien que es capaz de iluminar cualquier lugar con tan solo sonreír. Te escuchas la risa de Jani y automáticamente te contagia alegría. Precisamente porque Jani es eso. Jani es una persona que emana amor, que emana ternura, que te transmite confianza, sinceridad. Entonces es inevitable que al toque hagas match con ella. Espero que Dios siga conservando esa belleza que te caracteriza, Jani. Y estoy feliz y agradecida por conocer a alguien tan especial como tú. Que Dios siga guiando cada paso que des y te bendiga en gran manera. Te quiero mucho. Jani, ¿qué tal? Francisco Chivate aquí. Haciéndote un feliz cumpleaños. Sé que fue otro día, pero igual. Feliz cumpleaños. Que la pases bonito, que hagas todo aquí en Perú en este año. Que te vaya bien. Y... Que te vaya chévere. Ahí ya veremos qué hacemos por tu cumpleaños. Hola, ¿cómo estás? Espero que os guste un feliz cumpleaños. Que puedas cumplir todas tus metas. Que Dios te bendiga. Y que tengas un excelente año. Vamos a ver. ¡Gracias!